La mesa del corrillo, tenemos 36 toques en el segundo gol del cuadro americano. Pues que yo recuerde, pues la verdad no, la verdad no. Sobre todo hoy es que hay, digamos, muchas cámaras, mucho seguimiento que se hace hoy que en la época de nosotros muy poco se hacía, por lo menos con una data tan precisa como hay hoy. Pero sí, la verdad que es un gol para celebrar, es un gol del cual se está hablando mucho y que yo creo que representa un poco lo que nosotros queremos ver desde América este semestre. Presidente, ¿se imaginaba ese partido antinacional de esa manera como se comportó el equipo? ¿Había tantas dudas en ti, al profe Luca González, que preparó este partido dedicado para quitarse esa espinita antinacional? Sí, pues me lo imaginaba, digamos que siempre mi preocupación es la tensión con la que llegue el equipo a los partidos, porque después si el equipo llega con la tensión, con la disposición adecuada, yo sé que ese equipo tiene mucho para dar, mucho para rendir. Y ahora pues la gran preocupación de nosotros, o no la preocupación que no es la ocupación, estará en que esa tensión no baje, porque lo cierto es que estamos muy contentos, pero hasta el momento pues no hemos logrado todavía los objetivos que nos hayamos trazado y que esperamos que el equipo continúe por esta misma senda en un mes de octubre que va a ser muy exigente previo a lo que va a ser el inicio de los copas angulares. Mi estimado Mauricio, mi saludo cordial, le habla Cuco Roldán. En días pasados, hace por lo menos unos 20 días, incluso cuando se estaba viviendo esta crisis de la América, esta situación de los resultados, usted le entrega una declaración al periódico El País donde dice que la América tiene el mejor técnico del país, sin duda alguna. Como usted fue jugador de fútbol, pues con el tema lo podemos abordar más ampliamente. ¿Cuáles son esas cosas, esas razones que usted ha encontrado desde la parte técnica futbolística del profesor Lucas González para que usted lo lleve a expresar ese concepto en una dificultad que vivía la América? Porque no lo está diciendo hoy, cuando el equipo goza de los, precisamente de los mieles de la victoria, sino de esas circunstancias. ¿Cuáles son esos factores que usted ha encontrado desde el punto de vista futbolístico, Mauricio, en el profesor Lucas González? Bueno, Cuco, con el saludo cordial. Pues mira, es que es normal que el hincha y muchas veces algunos medios de comunicación, pues obviamente valoren un proceso a partir de los resultados, porque pues obviamente todos sabemos que esto lo sostienen y le dan valor a los resultados. Pero nosotros desde la parte directiva del club tenemos la responsabilidad de valorar otras cosas. Digamos, yo en muy pocos técnicos he visto la exigencia táctica que hace el profesor Lucas con el equipo. Yo creo que hoy lo que estamos viendo nosotros es un equipo que tiene una forma, que tiene una idea, pero más allá de tener el balón y más allá de una cosa y la otra, vemos conceptos tácticos que son un poco revolucionarios, es lo que uno ve. La intervalización de los laterales, la amplitud de los centrales cuando el volante de cabeza de área desciende, lo que hacen los extremos, lo que hacen los interiores muchas veces. Son movimientos tácticos muy determinados, donde nosotros vemos en el trabajo de la semana que el profe Lucas es muy exigente y después vemos que ese trabajo pues de alguna manera se traduce en la cancha con lo que el equipo intenta hacer. Después los resultados pues a veces dependen de unos factores distintos, pero en temas de exigencia táctica nosotros vemos, digamos, un técnico muy preparado y que prepara precisamente muy bien los partidos pensando en los movimientos del rival y en los movimientos propios. Mauricio, con el saludo cordial. Hay algo en medio de todo esto que está pasando en América que es muy bueno. Y nosotros hacíamos, ¿qué día? Pues cuando se estaba jugando el partido con Nacional. Me ponía yo a contar los jugadores y la edad de los muchachos. Entonces, Yosem Escobar, lo de Mina, lo de Javier Quiñones, ¿cómo se llama el otro? Felipe Mosquera, ¿quién más? Bueno, son como tres o cuatro que uno empieza a contar, pero ya como hombres claves en el equipo titular. Le hago la pregunta por qué, Mauro, porque Don Tulio decía que él quería traer un técnico que le diera la oportunidad a las divisiones menores. Entonces, yo le pregunto, ¿cómo América, por ejemplo, en estos que hemos mencionado, Mauricio, ha logrado conectar a esos muchachos acá? Ustedes están trabajando con veedores en otros países. ¿Cómo está? Países no, en otras ciudades de Colombia. Y bueno, no sé si de pronto también por otro lado. Creo que todavía estaba presidente la de Miami, ¿no? La franquicia. Claro. Entonces, ¿cómo está empezando a funcionar eso? Porque la verdad es que está caminando bien, Mauricio. Sí, hola, Rey. Un saludo cordial. Pues mira, yo pienso que ese es como el resultado de, digamos, el proceso que hemos tenido con la Secretaría Técnica. Nosotros sabemos, digamos, el tipo de equipo que tenemos que tener, que tiene que ser un equipo, digamos, con experiencia. Seguramente, si tuviéramos por jugadores jóvenes, la situación tan difícil que vivimos hace un mes, mes y medio, hubiera sido muy difícil de solventar. Pero ya en estos momentos, yo creo que hay jugadores que son de categorías de formación que vienen en un proceso de consolidación importante. Por ejemplo, nosotros jugamos contra el líder, que es Águilas. Jugamos con tres canteranos importantes, como es Contreras, como es Felipe Mosquera, como es Yosen, que son jugadores que realmente hoy en día no están simplemente de relleno, como uno lo dice vulgarmente, sino que son jugadores que son protagonistas dentro de la nómina y protagonistas con minutos. Mira, nosotros tenemos un sistema de bonificación para los jugadores de categorías de formación, porque ellos inicialmente no tienen contratos muy altos. Entonces, nosotros establecemos que a partir de unos minutos y de unas participaciones que ellos tengan con el equipo profesional, pues tengan unas bonificaciones adicionales. Y para mí es grato, por ejemplo, decir que Yosen se las ha ganado, que el mismo Felipe Mosquera se las ha ganado, y que tenemos jugadores como... Es que este pelado de Adel Quiñones es un pelado categoría 2000. O sea, estamos hablando de que es un pelado de 23 años, y que no hace parte de la cantera, pero que es un jugador muy joven. Lo mismo... ¿Se nos fue? Ah, se nos cortó la... Bueno, vamos a reconectar de nuevo. Aprovechen, ahí está, ahí está. A ver, Mauricio, que... ¿Ahí me escuchan? Ahí sí ya, le escuchamos de nuevo, Mauricio. No sé, no sé dónde, hasta dónde me escucharon. Estabas hablando de... ¿Llegaste hasta Jader? Sí, entonces Jader es un jugador categoría 2000, pero por ejemplo Kevin Andrade es 99, Portilla es 98, Barrios es 98, entonces son jugadores de una plantilla joven, con una muy buena edad, y que al final creo que están dando la talla en un momento tan importante para el equipo. Presidente, hoy estuve preguntando por un jugador, lo vi entrenando con David Contreras, a veces lo tiene referencia, se llama Niccolo Bejarano, me acuerdo hasta el nombre, 18 años, un central perfil zurdo, y más, presidente, la dificultad de conseguir hoy jugadores sin ese perfil. Sí, totalmente. Nosotros, por ejemplo, centrales por izquierda, hoy, por ejemplo, tenemos prestado en... tenemos prestado en Orso Marzo, tenemos a Kevin Angulo, tenemos ahorita en Huila, tenemos a Medina, que también es un central por izquierda, y central por izquierda es muy difícil de conseguir, entonces yo creo que uno de los objetivos en categorías de formación es tratar de formar precisamente estos jugadores que permitan en esas posiciones tan difíciles de conseguir en el mercado, que seamos nosotros los que los que produzcamos ese tipo de perfiles. Presidente, ¿cómo dan ustedes en la Secretaría Técnica con Jader Quiñones? Él es tuaza por acá en Boca Juniors, pero luego se va. Yo recuerdo cuando hablé con él que fue a probar, o resultó esa posibilidad de ir fútbol de Arabia Saudita. ¿Cómo da América de Cali con él, Mauricio? Pues Max, esa es como la fórmula que no te la puedo revelar, pero, 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 pero básicamente, nosotros hacemos un trabajo muy serio en Secretaría Técnica. Venimos, por ejemplo, desde hace aproximadamente un mes ya trabajando en lo que es la nómina del próximo semestre. Haciendo averiguaciones, porque es que no es solamente, digamos, encontrar un buen jugador, sino también tratar de preservar, que hoy en día, por ejemplo, América no tiene problemas disciplinarios. América, usted no escucha, por ejemplo, que llegó un jugador borracho, o que, o porcentajes de grasa alta, en este momento no tenemos. Ese tipo de cosas para nosotros son muy importantes. Obviamente, siempre habrá cosas por ajustar, pero la parte personal para nosotros también es importante en ese proceso de poder revisar cada jugador que vamos a contratar. Entonces, en el caso de Jader, lo que hicimos fue precisamente un acercamiento y empezamos a averiguarlo, a verlo en competencia, y hacerle el seguimiento correspondiente, no a través de un video, sino a un seguimiento mucho más exhaustivo cuando él estaba en Arabia. Pero fue una apuesta de ustedes, porque sé que América adquirió el 80% del jugador, ¿no, Mauricio? O sea, América apuestó por Jader. Sabía por quién iba. O sea, ustedes se la jugaron por algo. Sí, así como nos la jugamos con barrios, que, pues digamos, hoy todo el mundo lo ve como una realidad, pero la realidad es que barrios venían de patriotas, y muchas veces, digamos, hacer ese cambio cultural, frente a lo que es un equipo como Patriotas, y un equipo como América, muchas veces los jugadores no es fácil poder hacerlo. Por ejemplo, Portilla venía de, Portilla venía de Alianza, pero tampoco era fácil poder hacer esa transición, y afortunadamente nos ha salido bien, y esperamos a partir de eso, pues que, que podamos seguir por esta misma vía. Le voy a hacer una pregunta fregona, mi querido Mauricio. ¿Usted hacía parte de esos jugadores que se mantenían entrompados en el banco? Yo ahora veo que esos jugadores del Banco de la América salen con entusiasmo y con ganas a meterle la pierna y su comportamiento al equipo. Sí, totalmente doctor, con las buenas tardes. Lo que pasa es que hoy con tanto partido y tanta competencia que hay, la rotación es prácticamente una obligación, porque si no, y si el jugador no lo entiende, va a ser muy difícil, hoy porque el jugador lo entiende más fácil, porque en la época de nosotros era mucho de percepción, hoy en día a usted le entregan datos de cuántos kilómetros ha recorrido, cuántos metros en alta intensidad, en qué momento está propenso a lesionarse, y yo creo que cuando se involucra el jugador dentro de esa estrategia para evitar una posible lesión, el jugador lo entiende, entonces, yo creo que hoy es más fácil, en la época de nosotros era un poco la decisión del técnico, y había muy pocas explicaciones, creo que hoy en día eso es mucho más, digamos esos canales de comunicación están mucho más abiertos. Oiga, Mauricio, ¿cuál es la información que ustedes tienen sobre el comportamiento de la gente después de los partidos? Cuando usted dice la gente, ¿se refiere a los jugadores? No, los hinchas. Pues, doctor, la verdad es muy difícil controlarlo, yo pues, digamos, a partir de la salida del estadio, ya bastantes chicharrones tenemos en el estadio, mi doctor, le cuento que, por ejemplo, ahorita, nos acaban de volver a abrir proceso disciplinario, por la situación de las botellas que se lanzaron en el último partido, y por las bengalas que se prendieron en la tribuna sur, es un tema reiterativo, y que para nosotros es complicado, entonces, creo que nos embocamos mucho más en el tema del, en el entorno del estadio, que por fuera, no sé si de pronto usted tiene algún motivo para hacerme esa pregunta. No, lo que pasa es que uno antes sentía quejas de los vecinos de los alrededores del estadio, sobre el comportamiento y la actitud de los hinchas, después de terminados los juegos. Ah, ok, pues mira, lo que pasa es que, pues nosotros ahorita estamos haciendo una inversión muy alta en temas de acompañamiento de policías, y acompañamiento logístico, ustedes ven que prácticamente, tener la cantidad de policías que tenemos a disposición nosotros para cada partido, es un tema que nos genera un sobrecosto demasiado alto, pero que de alguna forma garantiza no solamente la seguridad en el estadio, sino también en el entorno de las viviendas que están alrededor del Pascual Guerrero. Presidente, le pregunto por un jugador en especial, porque hace rato no he tenido en cuenta, y si uno analiza a los jugadores que llegaron, han tenido una evolución interesante, mira, hasta Víctor Ibarbo está entrando y está respondiendo, ya dos goles y una asistencia, no menciona a Gastón porque apenas llegó y de a poco se irá acoplando, pero Joyce Osa, ¿cuál es el concepto de América de Cali? ¿Le ha costado? ¿Siente que todavía no está? ¿Por qué creen ustedes que no ha vuelto a ser tenido en cuenta por lo menos al banco de suplentes? Pues yo creo Max que los procesos individuales de los jugadores son muy distintos, uno se adapta mucho más fácil, a otro les cuesta un poquito más, él tuvo la posibilidad de jugar en un momento muy difícil del equipo, desde el punto de vista anímico y desde el punto de vista, digamos ambiental, por decirlo de alguna manera, y creo que eso le costó, él estuvo, no es que no se haya llevado al banco, él creo que estuvo en el banco en Río Negro, si no estoy mal, pero sí, claramente no ha tenido la participación tan activa como otros, pero seguramente se irá a adaptar, y en el caso de que no sea así, pues buscaremos la manera, porque creemos en él, que sentimos que es un muy buen jugador, y que ojalá lo pueda expresar aquí en América. Tengo entendido que hay la posibilidad que aparezca en este partido ante Pereira, ¿Mauricio? Pues no lo sé, porque, pues digamos que no he tenido la posibilidad de reunirme con el cuerpo técnico, apenas lo voy a hacer mañana, para lo que va a ser el análisis del próximo partido, y el análisis del partido anterior, también revisar el tema de los lesionados, cuál ha sido la evolución de Velasco, cuál ha sido la evolución de Sarmiento, del mismo Facundo, mirar si se puede contar con ellos para este partido como lo teníamos pensado o no, o si se va a esperar para el próximo partido, que ya será el clásico. Pero en tema de lesión, ¿qué conoce, qué sufrió Sarmiento, presidente? No, fue una lesión muscular, pero muy pequeña, apenas la imagen, los estudios por imágenes apenas mostró, creo que fueron dos o tres milímetros, digamos, de lesión, lo que hace que la recuperación sea muy rápida, y nosotros esperamos ya tenerlo para, para el partido del 15 de octubre. Mauricio, tengo una pregunta que tiene que ver, primero, con el número de partidos que se están jugando, esto no es solo de Colombia, yo sé que en el mundo eso se está llenando de partidos de fútbol, acá estamos jugando el lunes, a lunes. Y el otro tema, Mauricio, es el horario de esos partidos, parece que a Cali y a la América, porque son los dos equipos de la ciudad, pues estuvieran programados para las 8 y 20, 8 y 15, 8 y 50, bueno, en fin, la pregunta concreta tiene que ver con esto, a ustedes en cada programación, América, Millonario, Santa Fe, les preguntan, los llaman de la programadora de televisión, o sencillamente ustedes dicen, simplemente lo que programen ellos, va como lo digan, porque entiendo que es un compromiso. Pues esa es una muy buena pregunta, Rey, y te agradezco por hacerla de una vez para aclarar muchos rumores que hay, entonces, les voy a explicar el proceso, no lo hace directamente Wix, sino que lo hace, lo hace la DIMAYOR, a través de su verete deportivo, que es el gato, ellos hacen, ellos internamente lo que hacen es la programación de cada uno de los partidos, a nosotros normalmente nos le envían por anticipación, digamos, una programación de dos fechas, entonces, nosotros sabemos, digamos, qué va a pasar de aquí a 15 días, un ejemplo, no hacen absolutamente ninguna socialización del tema del horario, nosotros hacemos algún tipo de recomendación, pero digamos que entendemos que a veces la programación no es tan sencilla de hacer, y digamos, no es que se tenga en cuenta la opinión del club en este caso, para poder poner el equipo en una hora o en otra, ¿qué sí hacemos nosotros? Cuando hay horarios que nos afectan mucho, reiterativamente, nosotros sí hacemos una comunicación oficial, donde pedimos que se nos programen otros horarios, que tal horario es complicado, que ese horario es difícil, sobre todo en términos de taquillas, o sea, si te ponen un partido, no sé, te voy a decir, un partido como el último, como nacional, te lo ponen un martes a las 4 de la tarde, pues seguramente no vas a poder tener la taquilla que tuviste en el horario que lo tuviste, pero también es cierto que en eso influye mucho el tema del rating que se tiene en televisión, y los horarios prime, donde normalmente ubican equipos como América, Millonarios y Nacional, que son los que más rating generamos en los canales de televisión. Sí, claro, porque uno entiende que pues no pueden estar sujetos a lo que digan 20 equipos, ¿cómo te parece? Que no le guste el horario, pero, 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 pero sí es bueno también que a veces tengan en cuenta, y por eso América, Nacional, Millonarios, como lo dice Mauricio, pues son los que más televisión quieren ver. América es los que más prende televisión en Colombia. Sí, claro, pero sí valía, sí valía la pena hacer la pregunta, porque uno dice, bueno, pero ¿qué pasa? Que siempre pasa, ocurre siempre el mismo tema de los horarios. Mauricio, usted jugó fútbol, antes los horarios eran tres y media, cuatro de la tarde, y de pronto un miércoles, ¿no? Pero ahora eso hay fútbol todos los días, eso del número de partidos, sí es posible, porque ahí no es por la televisión, sino ya la organización como tal del campeonato, ¿han pensado alguna vez mirar un poquito más con detenimiento ese tema? No, Rey, mira, ese es un tema que, es un tema que a nosotros obviamente nos, yo no te voy a decir que nos preocupa, pero sí es un tema que te limita en muchas cosas, hay planeaciones de partidos que mucha gente no entiende, y ¿por qué hoy no juega tal jugador? ¿O hoy por qué no juega tal otro? Si venía tan bien, ¿por qué modifica lo que está funcionando? ¿Por qué? Pero hay muchas cosas que pasan internamente, pues que obviamente uno por estrategia, yo no puedo estar comunicando, eh, tiene una sobrecarga el uno, tiene una sobrecarga el otro, porque sería contraproducente para nuestra planeación, pero de alguna manera nos obliga a tratar de reestructurar las nóminas partido a partido, por la cantidad de partidos que se tienen, nosotros, por ejemplo, en el último mes, no es solamente el tema de la cantidad de partidos, sino los vuelos, tuvimos creo que fueron 18 trayectos de vuelo en el último mes, que es una vaina así, que es que es un tema que genera una sobrecarga bastante alta, eh, porque nos tocó jugar en cancha muy jodidas, y a partir de allí, pues tratar de cuidar un poco los jugadores, que vemos que están en riesgo de jugar, pero claramente, la cantidad de partidos es un tema con lo que hoy el fútbol en general tiene que lidiar, y nosotros dentro de la planeación, pues no estamos exentos de eso. En ese orden de idea, Mauricio, ya ustedes conocen la programación del partido ante Millonarios, que es el 30 de octubre, en el Pascual Guerrero. El partido del Huila, Atlético Huila, Mauricio, no sé si es real, por ahora lo tengo acá como puente oficial, si buscaron el 12 de octubre, o qué escenario buscan ustedes, y si ya saben realmente dónde van a jugar. El 21 de octubre termina la Copa Libertadores Femenina, Mauricio. Entonces, ¿qué noticia tiene al respecto sobre este partido que aún no está programado? Sí, pues es un tema que todavía no es oficial, pero nosotros, pues digamos, por la dificultad que ya todos ustedes conocen, de la consecución de estadio, básicamente lo que le hemos pedido a la Di Mayor, es que tratemos de ubicarlo el 23 de octubre en el Pascual. Es un tema que, digamos, tenemos dificultad para ese partido, porque comeola apenas la final de la juega el 21, y muchas veces entrega el estadio, digamos, tiempo después, entonces estamos mirando la posibilidad de poder hacerlo, lo mismo, y lo mismo la última fecha, habrá que mirar cuándo se programa, porque creo que ese fin de semana, que ese sería el fin de semana, si no estoy mal, el 4 de noviembre, 4 o 5 de noviembre, creo que es el último partido, creo que ese fin de semana hay concierto en el Pascual, entonces también tenemos dificultades en ese último partido, porque ustedes entenderán que la última fecha, normalmente la tiran todos los partidos a la misma hora, entonces no hay mucho cómo, entonces estamos viendo qué podemos hacer, porque seguramente para esa fecha también vamos a tener dificultades, que son las dificultades propias que se presentan para nosotros durante todos los semestres con el tema del Pascual. Que presidente, a ver, van a tener esa semana larga, que después de mucho tiempo tienen, luego el previo al clásico, y de ahí en adelante, tú apretabas hasta el cierre de la liga, presidente. Básicamente sí, aprovechando sobre todo esta semana larga, y seguramente después de Pereira, el próximo partido que tendremos, si todos se van a entrar en la normalidad, pues será el clásico, el que es el 15, o sea que esos 15 días seguramente también los vamos a tener, para tratar de recuperar a todos los jugadores, y después ya se nos vendrá la seguidilla, y el inicio de cuadrangulares, es que seguramente también será domingo o miércoles. No sé, creo que es, presidente, no sé qué, no sé qué no se queda para, para actualizar a los hinchas de, de la América de Calica, hasta el por momento, por ahora todos son amores, Mauricio. Sí, obviamente, pero yo creo que este es un momento, para gestionar también, de una manera muy inteligente, yo pienso que nosotros, tenemos una gran responsabilidad, de saber que, lo que nos ha traído hasta aquí, es, una actitud a la hora de enfrentar los partidos, que hasta el momento no hemos ganado nada, que nuestro objetivo de ser primero en reclasificación, no lo hemos conseguido, que nuestro objetivo de clasificarnos anticipadamente, a los ocho tampoco lo hemos conseguido, y que son los objetivos, sobre los cuales el equipo tiene que seguir trabajando, y para eso, asumir un calendario, que no va a ser fácil, pero que seguramente, tenemos la nómina, en un gran momento, desde el punto de vista anímico, que tenemos que aprovechar. Lo que sí se me, se me escapaba, escapaba presidente, es, yo leí una información, y quiero saber, soltar la conocencia real, hace poco fue elegido, a Pedro Bravo, jugador que, de la categoría de formación de la América de Cali, fue elegido como el mejor cinco, de la segunda división de Portugal, ¿es real que este equipo, estaría interesado, de adquirir los derechos deportivos, del central, del volante de marca, perdón? Sí, 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 inclusive ya nos mandaron, ya nos mandaron, la carta de solicitud, donde van a hacer uso, de la, de la, de la opción de compra, muy contento por Pedro, porque es un gran jugador, que desafortunadamente aquí, digamos que no tuvo, el espacio, para poder demostrarlo, pero que, en un fútbol tan importante, como el de Portugal, nos está abriendo puertas, demasiado, influyentes, para el club, y que creo que eso, hay que aprovecharlo, agradecerle, y, y ojalá pues que tratemos, de cerrar ese negocio, lo antes posible. Presidente, muy amable, que tenga feliz tarde. A usted, Max, un abrazo, saludos a todos, chao. Bueno, antes de cerrar, mi querido Juli, me alcanza por favor, el teléfono, mi querido Rey, gracias, porque si tengo información, sobre lo de Edwin Velasco, y lo de, y lo de Facundo Suárez, porque lo hablé, hace un rato con el presidente, no, 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 no vaya, Cuco, no vaya. Vea, consulté con el, con el médico de la América, de acá el médico Carlos Muñoz, sobre Facundo Suárez, y lo de Edwin Velasco, me dice, ambos están, ambos van a continuar, en readaptación deportiva, y diferenciado, esta semana, y sería muy prematuro, y de mayor riesgo, a apresurarlos, entonces, ¿soy ya para el clásico? Seguramente para el clásico, Cuco, entonces descartados, y ante lo que dice, el, el presidente, también Andrés Arviento, que haría, descartado para el sábado, se esperaría la actuación, del extremo, para la siguiente semana, para el 15, que ya estará jugando, frente al Deportivo Cali, en el papel.